Estudiantes de Mérida y Caracas Fútbol Club estarán protagonizando uno de los duelos más importantes de la fecha 12 del fútbol profesional venezolano. Los académicos y los rojos del Ávila llegan con objetivos completamente diferentes al partido. Para los dirigidos por Chuivera, los tres puntos pueden significar con la conjugación de algunos resultados la posibilidad de acortar distancias en la zona de promoción. Mientras que el Caracas Fútbol Club está obligado a ganar para mantenerse con posibilidades matemáticas de luchar por el título del torneo clausura, lo que implica que el partido tendrá grandes emociones a lo largo de los 90 minutos. Es duro, duro. El partido va a ser un partido exigente, un partido que más allá de ser Caracas nos jugamos todos, la permanencia. Caracas viene a buscar también ese resultado porque necesita estar entre los primeros y nosotros pues vamos con todo, estamos en casa y necesitamos los tres puntos. Ni siquiera el empate porque el empate pues no sirve para nada. Y esa es la idea, es la mentalidad nuestra y bueno, Dios quiera y nos salga el resultado para así seguir saliendo abajo. De verdad va a ser un partido muy difícil por el ritmo que tienen ellos en partidos internacionales, pero nosotros tenemos que saber manejar eso, tenemos que seguir con nuestro estilo de juego para poder frenar esa presión y ese buen fútbol que tienen ellos. Y la rapidez que tienen todo, más que todo la parte ofensiva de ellos y bueno, con el buen manejo tenemos que contrarrestar eso para poder manejar bien el partido, para más que todo estamos en casa y tenemos que hacer valer eso. Y sabemos que viene el Caracas pero no podemos relajarnos por la situación que estamos y los puntos que necesitamos sumar de atrás en casa. Va a ser un partido bastante bonito, va a ser un partido bastante difícil, una final más como las que nos venimos jugando fecha a fecha, dejando siempre todo en las manos de Dios y bueno, salir a disfrutar el partido con mucha responsabilidad. Hemos venido trabajando con mucha confianza, con mucha alegría y con esa visión de poder sacar esos tres puntos que se quedan aquí en la Ciudad de Medio. Hemos visto Caracas en Copa y en Liga, de que es un rival que por eso iniciaba, que tanto en casa como de visita no se guarda. Es un equipo que aparte de tomar sus precauciones tiene bastante verticalidad y bueno, eso tenemos que saberlo manejar, pero también con nosotros, con nuestro estilo, con nuestra filosofía. También nosotros hacemos propuestas tanto de local como de visitante y acá en Mérida pues tenemos que ir con todos desde un principio y tener mucho cuidado de lo que significa el rival. Y faltando seis fechas, ¿hay proyecciones en cuanto a números que necesitan ya para salvar la categoría? Es lo que hemos hecho todo el semestre. Fíjate que hemos estado a cuatro, a tres puntos de los rivales cercanos. Por ahí hay una fecha donde como no hemos mantenido una constante en el semestre, pues cuando nos acercamos es donde de repente volvemos a distanciarnos. Esperemos que este mes de abril y mayo que resta para el torneo, podamos mantener una constante que no la hemos conseguido. Porque si bien es cierto de que hemos ya conseguido victorias, se ha jugado bien, ha habido la irregularidad con respecto al resultado. Esperemos que en estas seis fechas la mantengamos y ese salto que queremos dar, pues lo demos en estos partidos. El conjunto académico irá a su séptima presentación en el torneo clausura en condición de local. Tres victorias y tres empates, los números que registra el equipo dirigido por Chuivera. Mientras que Caracas viene de una importante victoria frente a Portuguesa en la ciudad de Araure en la última presentación en un partido reprogramado. Desde la ciudad de Mérida con la actualidad del equipo rojiblanco en la cámara de Leonardo Alonso Plaza, les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.